Estamos a unas 35 horas de que construya el tiempo legal para hacer labores proselitistas con motivo de nuestra campaña al Senado. Hoy procedimos aquí en Guanzacuacos, mi compañero de fórmula y mi servidor, que me está en un foro y yo estoy con ustedes, y así estamos en todo el Estado. A veces coincidimos en el lugar, pero normalmente estamos haciendo campañas paralelas como nos comprometimos desde que inició la campaña. La campaña inició en el primer minuto de hace 89 días, y va a concluir justo a las 12 de la noche, el día de mañana. Iniciamos en Veracruz, en el primer minuto, y vamos a concluir. Yo estaré en Papantla, tendré una cena con jóvenes del Frente Juvenil Revolucionario de Papantla. Antes estaré en el cerro de campaña de Jenny Arroyo, la candidata a diputada federal. Pepe estará en Martínez de la Torre en una cena con empresarios, y así concluirá una campaña que creo ha sido muy exitosa. Muy exitosa porque los números así lo dicen. No hay una sola encuesta, ninguna, de todos los partidos que los pongan en alguna posición, no de desventaja, sino con diferencia corta. Hay encuestas, la más generosa nos da 22 puntos arriba del PAN para el Senado, y hay otras que nos dan 18. Pero es el margen, porque además el margen de error de una encuesta es de más menos 3.1. En ese sentido, estamos en el margen de errores de 18 y 22. En el caso de Elencio Peña Nieto, trae 24 puntos la señora Vázquez Monta, 27 Andrés Manuel y 44 Enrique Peña Nieto. Y quiero decirles que este distrito, con Joaquín Caballero, es uno de los distritos donde el candidato del PRI trae la ventaja más de todo el Estado. Joaquín, y creo que va muy cercano en esa proporción, con Fernando Charleston, de Coatepec. Creo que son los dos candidatos que traen la mayor ventaja en todo el Estado de Veracruz. Hicimos una campaña, creo yo, con una estrategia adecuada. Estuvimos en todos los municipios del Estado, fuimos a comunidades, fuimos a colonias, fuimos a lugares donde mucha gente, fue muy común, que la gente cerca de la dijeron, nunca en la historia había venido un candidato a senador a este lugar. Muchos lugares, muchos, muchos. Y eso nos da mucho gusto. Significa que sí caminamos, que sí tocamos puertas que no habían sido nunca antes tocadas. Y hay una regla en las campañas. Candidato que no adelgaza no hizo campaña. Y yo bajé 17 kilos con 300 gramos. Y va en la proporción de la diferencia de votaciones, son cerca de 18 puntos, casi un kilo por punto. Y lo digo en serio, no es broma. Algunos, como aquí su presidente, hace rato me dijo que me veía muy desmejorado. Y bueno, la verdad es que sí nos ha costado mucho esta campaña. Quiero decirles que había ocasiones en que durante tres noches no llegábamos con las tres completar las ocho horas de sueño. Algunas noches tres horas, dos horas, hora y media. Hubo ocasiones en que iniciábamos la campaña a las cinco y media de la mañana, por ejemplo en Isla, con los cortadores de piña, habiendo concluido el día anterior a las dos de la mañana la gira previa. O cuando estuvimos en la refinería de Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, en donde empezamos a las seis y media de la mañana, habiendo concluido el día anterior a las tres de la mañana. A veces, el dormir poco tiene que ver con ser desorganizados. Créanme que en este caso no fue el problema, no fue el caso. Aquí fue que decidimos tener la mayor cantidad de encuentros ciudadanos. Hubo días que teníamos hasta trece reuniones, trece eventos, algunos chicos, algunos mediales, algunos mayores. Y creo que esto fue parte del éxito. Fuimos los candidatos de la propuesta. Nunca lo fuimos del agravio, nunca fuimos el de la confrontación. Quisimos aprovechar el tiempo para decir qué íbamos a hacer, pero también cómo lo íbamos a hacer. Es decir, los qué es, pero también los cómo. Porque es muy fácil hacer ofrecimientos y compromisos sin decir cómo lo van a hacer, sobre todo cuando hay compromisos que se resuelven con recursos, sobre todo con muchos recursos. Por eso me dio mucho gusto que el debate, ver a un peñamiento propositivo a una candidata en el constante agravio, en cuestionamiento y en señalamiento y un candidato con muchas ofertas, pero sin tener muy claro en cómo se iban a hacer y de dónde iba a salir el recurso. Pero la idea no es cuestionar a los de frente. La idea es ponderar los compromisos que hemos hecho. Que Peña Nieto los ha firmado ante el otario público y que vienen a dar respuesta de las demandas más sentidas en cada región del Estado. Por eso en cada distrito que fue Peña firmó un compromiso específico por distrito y creo que con ello movió muchas conciencias que estaban en el ámbito de la indecisión. Los indecisos en este momento son una cantidad ya muy menor. Giran alrededor del 10%. Aunque ese 10% fíjense bien, aunque esos indecisos que normalmente se reparten en 3 tercios, 3 votas por uno, el otro 3% por otro y el otro 3 y pico por otro, aún en el peor de los casos, que el 10% de los indecisos que todavía están se fueran a un solo partido, no nos llegaría a impactar porque la diferencia que tenemos es de verdad suficiente para lograr incluso contener esta cargada de un voto indeciso que nunca sucede. El voto indeciso normalmente se divide pero la mayoría se va con el ganador. Así es que la posibilidad de este voto indeciso es de que se vayan a sumar todavía aún más al porcentaje que trae el Partido Revolucionario Institucional. Caminamos Veracruz, vimos un campo abandonado, un campo sin apoyos, un apoyo, un campo sin recursos y tiene su justificación. El año pasado el presidente Calderón del Partido de Acción Nacional mandó un proyecto de presupuesto al Congreso de la Unión que contemplaba la disminución de 12 mil millones de pesos dedicados al campo. Afortunadamente los diputados federales del PRI, particularmente los de la CNC, se opusieron, negociaron y lograron aumentar 9 mil millones del presupuesto y sólo logró Calderón reducirle al campo 3 mil millones de pesos, que es mucho, pero mucho menos de lo que estaba previsto originalmente. Hay un campo abandonado porque la banca de desarrollo que los gobiernos del PRI le dedicaba a los créditos al campo el 4.5% del total de créditos que daban, con los gobiernos del PAN se redujo al 0.08% de todos los créditos de la banca de desarrollo. Por eso hay que refundar la banca de desarrollo y canalizarla de manera mayor al campo. En el caso de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas, que generan el 72% del PIB y que generan el 52% de los empleos del país, para ellos están muy poco apoyados. El PRI, el gobierno de Peña Nieto, apoyado por sus senadores y diputados, vamos a crear un fondo anual de mil millones de pesos para créditos blandos para estas micro, pequeñas y medianas empresas. Esto ha sido de lo más celebrado y mejor bienvenido por parte sobre todo de mujeres, porque muchas mujeres jefas de familia están pensando en ser microempresarias para mantener de ellas su familia. Hay que recordar que una de cada cuatro mujeres en el país son jefas de familia y eso implica que son viudas o que son madres solteras. Para los jóvenes también hay propuestas concretas. En principio, a los muy jóvenes, a los niños que van en quinto y sexto de primaria, computadoras con internet. A los que están más grandes que quieren entrar a la prepa pública, la buena noticia es que, siendo que en este momento, de cada 100 jóvenes que quieren entrar a una preparatoria de gobierno, de cada 100 solo pueden entrar 66. El compromiso con Peña y nosotros es de que de cada 100 van a entrar los 100. Y para el caso de los universitarios, los que quieren entrar a una universidad pública, que en este momento de cada 100 solo pueden entrar 29, el compromiso nuestro es de que se generen un millón y medio más de espacios en el país para estos que aspiran a estudiar en universidades de gobierno. Y para el tema de los jóvenes, en cuanto a empleo...